Música Y por ti con el abrazo y aleja Y al pendiente y un chequeño borrado Siempre pido la frontera y lo firmo Y como para el nuevo vestido a mi gente y desde el esquí Y aquí, caen del abrazo fuerte Los platitos y los juntos bien presentes Y al frente, siempre estando en la guerra Y los activos siempre opcionan y calientes Así es, parientes Me gustan los perecientes y negocios Azucar hacia aquí, me lo pasé Me gustando por el piezo Y me gozo Medicanas y los santos malucosos Como un zarapato Y las partes Arenales, azucaritas, tenemos A los inocentes Y hay miedo Y nos vamos con muñecas por un río A darnos una paz y amas Y a su tiempo que lo pido trabajando Y que la mi orgullosa eres mi hermano Y en las calles de Vallejo A los cintas flores Y ahorita ando trabajando Y todo sobre el pollo Y estira la frontera para adelante Vallejo Nueva York Y gente bajando a su avión Y abuelo Por ser el hijo de Nato Y por la cuarta y por la pena Y a mi tierra Tu papá Callante y el dueño Desde que estima Y yo te sigo a la cara Y el gente tendrá movilidad Pero si está en el cariño Y ese derecho de familia Y para alcanzar un buen rato Y tengo buenas Y a mi ser